Buenas noches, ¿cómo les va? Vamos a ver si está transmitiendo. Vamos a ver si está transmitiendo. Vamos a ver si está transmitiendo. Bueno, me alegro. Pueden ver mi mapa de Entre Ríos atrás. No vayan a decir de dónde soy. Vamos a ver si está transmitiendo. Algunos. Ya arrancamos en un par de minutos. Menos. Ya van llegando Osvaldo, Germán, ¿cómo te va? Javi. 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 Bueno, seguramente ya se van a ir sumando el resto. Mi nombre es Santiago Lauman. Estoy transmitiendo desde Paraná, Entre Ríos. Una provincia muy rica a nuestros sentimientos. Yo soy papá de cuatro hijos, docente de profesión y me ha tocado transmitir en un día muy particular, muy especial. Porque fue presentada en nuestras bases y además pudimos presentar también el partido ya hasta con número de expedientes. Y esto nos emociona a todos porque hemos estado trabajando durante mucho tiempo para que esto ocurra. De pronto, las emociones nos invaden a todos. Es decir, hoy en los mensajes que teníamos en los WhatsApp y demás, nos permitían ver que se logró un objetivo muy caro en nuestros sentimientos. Y eso nos metió en otra instancia, es como que dimos un salto. Hubo algo que pasó, que ya excedió incluso cómo transmitirlo con palabras. Esto nos permitió quizás reflexionar unos minutos y cuando hablábamos entre todos decíamos, caramba, pasamos la primera. Entonces, creo que acá me gustaría traer a colación algo que escuché que también me emocionó mucho fue el mensaje que le mandó la mamá a Carlos. Y eso también nos emocionó y nos dejó un poquito en la línea. Y eso me trajo a colación algo que leía hacía mucho tiempo. Y que decía, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, va a perdurar siempre la huella del camino enseñado. Esto nos decía la madre Teresa de Calcuta, que creo que tiene todo el soporte, el bagaje, la experiencia y la historia encima que nos permite a nosotros tomar enseñanza de todo eso. Y eso fue lo que me transmitió y me trajo a colación ese mensaje de la mamá de Carlos cuando le dijo, te quiero hijo y cuídate. Porque es mucho el esfuerzo mental, físico, espiritual y de todo un equipo que lo acompaña atrás. En Entre Ríos tomamos el desafío de poder llevar adelante este tipo de patriada. Y caramba, no es fácil en el actual contexto socioeconómico, pero que no lleva un mes o dos meses. Llevamos más de 30 años. Y nos llama también poderosamente a la reflexión. ¿Cómo quisiéramos mirar un poquito para atrás y poder retrotraer el tiempo a ver en dónde nos equivocamos? Quizás al votar, quizás al no votar, no importa. Porque ya es tema pasado, es tema que pasó, se fue. Entonces tenemos que mirar hacia adelante y decir, ¿qué puedo hacer para poder poner mi granito arena en esta historia que realmente se nos está complicando? Una de ellas es decir, llevar esta palabra, esta idea que está reflejada profundamente en nuestras bases hacia la gente. Y caramba, nos encontramos con las personas que no creen en nada. ¿Y cómo hago para hacerles entender que llevamos una nueva idea, que no formamos parte de lo anterior, que queremos hacer algo nuevo? Bueno, es todo un desafío, tanto personal, físico, espiritual, mental, y además de juntar una cantidad de personas que tienen poderosas habilidades. Y que llevarlos hacia adelante es lo que un líder tiene que saber sopesar. Y eso es lo que está haciendo. Detrás de él, un enorme equipo fenomenal que nos convocó para trabajar en esta zona que ustedes ven acá atrás. Esto es Entre Ríos. Entonces, justamente la provincia nos lleva a pensar dónde estamos. Estamos Entre Ríos. Nos comunican pocas vías de circulación. Tenemos túneles, tenemos puentes, ya sea para Santa Fe, ya sea para Rosario, ya sea para Buenos Aires, ya sea para el Uruguay. Porque curiosamente estamos con Santa Fe, con Corrientes, con Buenos Aires, con el Uruguay y un pedacito de Brasil arriba. Y esto nos lleva a repensar. Es decir, ¿y cómo hace Entre Ríos para salir? Y tiene que salir por las únicas vías posibles. Y la verdad que eso nos interpele y nos pone en una situación ampliamente desafiante. Porque no es fácil. Entre Ríos tiene una historia riquísima. No se olviden que incluso fue sede del gobierno nacional en su momento. No vamos a hacer un poco de historia ahora. Pero por eso hay una enorme cultura ya de antaño, costumbres, arraigadas también en toda una serie de colonias y de gente de trabajo, gente de esfuerzo, gente de sacrificio. Lo que hoy en día nos lleva a pensar por qué tanto sacrificio y cada vez más para estar logrando parece cada vez menos. Entonces por ello decidimos enfrentar el desafío de Entre Ríos. Con un grupo de gente maravilloso que nos está acompañando en lo local. Y nos pusimos a organizar. Es decir, ¿qué es Entre Ríos? Y es una provincia que tenemos 17 departamentos. 6 sobre la costa del Paraná. 5 sobre la costa del Uruguay. Y 6 están en el medio que no toca ninguno de los dos ríos. Pero le cruzan en el medio un sinnúmero de arroyos. Que curiosamente ustedes dirán, no puede ser ese número. Son más de 3.000 arroyos que cruzan por todo Entre Ríos. Y es fenomenal. Y eso nos lleva también a pensar en un esquema de trabajo en la provincia que tiene que ser muy definido por profesionales, por una multidiversidad de gente. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? En dos etapas con dos cuestiones muy puntuales. La primera, poder captar la gente de mucha confianza. Uno o dos que cada uno lo pueda traer. Y que nos pueda acompañar a cada uno para que podamos llevar esta voz que está dentro de las bases. La segunda es que esa gente también comienza a estar distribuida en la provincia. Con lo cual podemos llevar nuestra voz a cada punto. Es decir, esos objetivos que parecen sencillos, tiene que estar basado en algo muy potente. Es decir, ¿cuál es nuestro mensaje? Hoy fueron distribuidas a última hora, no sé si lo habrán podido apreciar. Los puntos de nuestras bases. Que, si mal no recuerdo, son 34. Y eso nos da a nosotros todo el bagaje para poder alimentarnos de diálogo y poder llevar esta situación a nuestra provincia. No es una provincia fácil. Gente acostumbrada, ya les digo, al trabajo. Y tenemos algunas ciudades que, como en todas, como pólitas, tenemos algunos inconvenientes como en las otras grandes ciudades que pueden ver en el Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, o puede ser Córdoba, o puede ser Mendoza. Tuve la fortuna de poder conocer todo mi país, recorrerlo. Por razones de trabajo y por razones personales. Y eso me planteaba en lo personal, ¿no? Es decir, ¿cómo me puede llegar a afectar a mí? Porque tengo que intentar, con un equipo, liderar un proceso. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Porque la gente cree en lo que vos les digas a través de lo que te soporta. Es decir, ¿quién soy yo? Y ¿quién es el que me está respaldando? Un partido que tiene muy claros objetivos. Tenemos muy claras las definiciones en cuanto a organización. Y por otro lado, ¿quién soy yo como profesional o como persona para poder llevarlo a cabo? Recordaba también cuando me puse a pensar en esto que tenía que hablarle hoy, y es como hablarle a mi gente del grupo, y luego a mi gente porque me siento parte de ellos, como equipo, uno no es más importante que el otro, somos tan, tan, tenemos que pegarnos tanto, tenemos que ser tan empáticos con el otro que tenemos que intentar formar ese equipo que no es Santiago, no es mi co-equiper maravillosa, nuestra señora Presto Filipo, María Eugenia, con el cual realmente no sé si hubiera enfrentado este desafío si no hubiera hablado con ella antes, y con otras personas que me han acompañado de Renacer Central, que me han impulsado a poder llegar a esto. Recuerdo que una vez Mark Twain decía, los dos días más importantes de tu vida son el día que naciste y el día que tratás de descubrir para qué nací, para qué voy a estar. Y esto tiene que ver con lo que es el bagaje o la trayectoria personal que uno ha tenido. En su momento fui militar y llegado, un momento en mi vida tuve que definir, dejar mi trabajo de esa manera y decir cómo puedo construir, porque sabía que mi techo en ese momento era muy bajo, y me dediqué a la actividad privada. Finalmente hace unos 15 años estoy radicado en Paraná y dedicado a lo que es la educación. Educación superior, universitaria y posuniversitaria. Y eso me da la relación entre un montón de gente joven, que trae su propia impronta, también sus propias miradas, pero también sus propios anhelos. Y curiosamente tiene esos atrevimientos de juveniles que son preciosos, que nos llevan a pensar y a reflexionar sobre todo lo que uno está haciendo. ¿Cómo le digo a todos estos jóvenes que tenemos un futuro en nuestro país? Y es acá donde entramos a tallar bien fino, bien en detalle. Mi primera pregunta es, ¿cómo hago para captar la necesidad de esa persona que me está hablando en un ambiente determinado? Caramba, ya ahí me tengo que sentar y escuchar, primero. Segundo, intentar captar qué es lo importante de lo urgente o de lo que tuvo en ese momento esa persona que me está comentando un problema determinado. Por ejemplo, me dice, ¿para qué voy a seguir estudiando, profe? Y le digo, debemos sentarnos y discutir esto largamente porque no es una respuesta sencilla. Porque hoy en día está el facilismo, está esa cultura del no me preocupo porque a mí el Estado me cubre. Y ahí es donde estamos rompiendo un montón de barreras que antes no se habían roto. Hemos vivido situaciones complejas. Por ejemplo, mi trabajo puntual, higiene y seguridad, transporte. Trabajamos como auditando empresas de transporte a gran escala. Educación. Naturalmente me interesa mucho la defensa por mi historia personal. Y veo como lamentablemente paso a paso se van cayendo. Entonces, tengo un millón de preguntas, pero también tengo la sensación de las respuestas. Las tengo, pero ¿cómo llevarlas a cabo? No se puede hacer solo, no se puede hacer en un minuto, no se puede hacer en dos meses y no se puede hacer en un año para revertir lo que llevamos décadas de caída personal. Personal de República Argentina. Fui integrante de Naciones Unidas y me tocó trabajar durante un año en Medio Oriente. Y la gente allá me decía, Santiago, por supuesto en un inglés, medio arrevesado y a veces me causaba mucha gracia porque hablar con un palestino en inglés era lo mismo que decir yo, Tarzán, Tujain. Una cosa por el estilo. Entonces, entre los gestos y demás, nos íbamos comunicando hasta que lográbamos captar a ver qué diablos me quería preguntar. En un momento dado me dice, ¿por qué ustedes están tan mal teniendo todo? Y francamente la respuesta por ahí no sabía cómo decírselas. ¿Qué le iba a decir? Que todos los que estamos integrando nuestra nación no somos capaces de cuidarla. Entonces era como que nos agarraba un ataque de caspa. Largas charlas con australianos, con palestinos, con turcos, con griegos. En fin, eran un sinnúmero de gente que realmente le interesaba saber. Uno de los detalles más curiosos que me decía, me comentaban, era pero ustedes son tipos inteligentes. Ustedes se arreglan todo con un pedazo de alambre. No nos quedaba otra que reírnos. Ustedes no tienen problema, ustedes no se quejan. Claro, esto era afuera. Entonces, ¿cómo decirle que teníamos tantas cosas que solucionar y que no sabíamos ni por dónde empezar? Por ello este desafío, y hago pequeños saltos de tomar entre ríos y poner un poco el esfuerzo físico, porque no crean que todo va a ser gratis. Sin embargo, gratis en el sentido de que no es por plata. Sino que nos puede llegar a afectar porque nos estamos enfrentando a grupos muy poderosos. Gremios políticos de uno y otro bando. No importan acá los colores. La realidad que nos marca es que tenemos un enorme un enorme problema de flacidez. Estamos todos planchados. Decimos, ¿qué nos está pasando? Cuando entro a recorrer la provincia que la recorrí muchas veces en auto, en moto, en camión escuchamos a la gente. Tengo la fortuna de que tengo muchísimos alumnos y doy clase en el interior donde también me comentan su problemática. Y necesitamos bueno, yo no estoy acostumbrado por ahí a ver a ver todos los que están saludando. Hola, Ariel, Mario, Alberto, Noelia, Martín, Jorge, Daniel, están todos. Elía, Jorge, Germán, Miguel, Gustavo, bueno, ahí están respondiendo. Caro, Claudio Galone, Maya Moreno, ¿cómo te va? Marcelo Fabián Vega, Gabriel Longuino, bueno, ya voy a seguir saludando a todos, no quiero quedar, Ale, Chaya, mi amigo que está por ahí dando vuelta. Vos, que tanta gente, Emiliano, un integrante de nuestro grupo, acá un fenómeno que está integrando nuestra, nos dimos a llamar a nuestra mesa chica, porque necesitamos también ponernos a discutir en un diálogo constructivo junto con María Eugenia de cómo avanzar. Lo que hoy posiblemente nos interpelaba que decía que era verdad, mañana podía no serlo tanto, porque esto es tan dinámico que nos va cambiando. Lo que sí sabemos, lo que no va a cambiar es nuestro objetivo inicial. ¿Cuál es? Nosotros necesitamos poner orden en nuestro país, necesitamos poner orden en nuestras provincias, nosotros necesitamos poner orden en nuestras ciudades y también necesitamos poner orden en nuestra vecinal y por supuesto, también tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro hogar. Cómo hacer para contener y sostener y acá le sumamos algo no previsto que en el 2020, yo no sé qué pensar del 2020, alguien se equivocó, yo quiero que comience de nuevo, porque la verdad que esto viene bastante torcido, pero esta pandemia nos dejó medio medio tecleando. Muy bien, Río Cuarto, Silvia, ¿cómo te va? Germán, Pilar, me dice buenas. Cuando captamos las necesidades de Entre Ríos eran tremendas, entonces dijimos, bueno, vamos a comenzar por el principio, primero saber qué es el mensaje que queríamos llevar. Entonces muchos me preguntan, Santiago, ¿y qué pensás de tal cosa? Y es como que parecíamos que íbamos a agarrar una guitarra y íbamos a saletear. No, en las bases que hoy fueron pasadas, ampliadas, que están muy lindas, trabajadas en un equipo fenomenal, que la verdad que nos dio muchísimas, muchísimas satisfacciones poder expresarnos con nuestras buenas, nuestras más o menos y demás. De pronto alguien me preguntó, ¿cuáles son los pilares de renacer? Y la pregunta mía es esa que escuché, me impactó muchísimo y me salió de adentro, porque uno ya lo tiene de educación, Dios, Patria y Familia. Curioso, porque es el número cuatro de las bases. Y digo, epa, acá hay algo que tengo que hacer. ¿Y qué pensás de tal cosa? Y todo me remitía a tener que nuevamente volver a leer mis apuntes, que son las bases. Les comentaba que en Entre Ríos, de los 17 departamentos, en este momento estamos llegando hasta cuatro, ya se están sumando un quinto, en cada uno de ellos bien identificados con la gente, estamos hablando con cada uno de ellos también para que nos puedan expresar sus ideas, sus opiniones, sus, y por qué no, sus anhelos, y además, como, me preguntan muchos, ¿cómo hago? Y en esto es llegar a la gente y simplemente volver a conectarte con tu interior y poder llegar a ellos. hasta acá como introducción de qué es lo que vemos en Entre Ríos, cómo estamos organizados y cómo estamos trabajando. Son tres o cuatro pilares bien definidos. Organización, objetivos claros, personas con las cuales dialogamos permanentemente y estar permanentemente auto ocultándonos, utilizando un término médico que el otro día lo escuchábamos a Máximo cuando hablaba en este mismo espacio y me permitía también llevarme a distintos planos. Así que, mientras tanto, me gustaría ir escuchando las preguntas, sus dudas respecto no solamente de Entre Ríos, sino también de qué es lo que pensamos en cuanto a nuestros, más allá de los objetivos generales que tenemos, también cuál es la problemática de Entre Ríos. Así que, los escucho y vamos haciendo un poco más dinámico, más interactivo. A ver, Uy, Denis, ¿cómo está? Charlie, acá, Aristóbulo del Valle de Misiones, muy bien. Libertad de demerlo, caramba, estamos internacionales. Carlos Barreto, ¿me puede decir cuántos somos en el Partido Renacer? Y creo, creo que al día de hoy estábamos, se había sobrepasado los 12.000 en el Face. Esto es un poco que tenés que hacer una multiplicación un poquito más, esto ya se requiere de algunos detalles de las matemáticas cuánticas casi, pero esas son las gentes que vos lo ves ahí, ellos, cada uno de esos 12.000 tenés que hacer una idea de multiplicarlos por cuatro, porque son siempre los que arrastran parte de familias y demás. Y a propósito de ello, les recuerdo algo, siempre los primeros que le van a hacer un rechazo son su círculo más cercano, no porque no les guste, no porque no entiendan las bases, no, ¿saben qué pasa? Tratan de cuidarlos porque saben que la patriada es muy difícil, pero no es imposible. Entonces, bueno, ahí creo que le respondí a Carlos, más o menos, de Mar del Plata, Don Pablo, Avi, somos muchos, varias provincias, todas las secciones, uff, Castaño, Casanova, perdón por la demora, Don Saso, Tiscornia, muy bien, a ver, yo estoy en la computadora, otra están con el teléfono, así que traten de buscarlo como puedan. A ver, ¿quién es más? Luis de Córdoba, Luis Emilio, ¿cómo te va? Zulma de la Plata, que dice Zetanamasté, esos nombres me dejan por ahí porque trato de buscarle a ver cómo te llamo y bueno, Zulma, listo, ahí está, Raúl Alfredo, buenas noches acá, Carlos Travacheca, ah, Carlos, y Raúl Marolli, San Vicente, qué gusto, qué bueno que estén acá, Ale, estoy averiado, pero ya viene enseguida, listo, de llegar al poder, nada es difícil con el apoyo de los votantes, siempre cumple con lo prometido, bueno, Rubén Cano, desilusionar un votante es la forma más fácil, ¿sabes cómo? No cumplas con tu palabra, y por eso a nosotros nos desvela día a día el poder cumplir con nuestra palabra, Carlos lo dijo en su momento y el equipo que lo acompaña, teníamos que tener en breve la presentación del partido y las bases, punto logrado, es decir, tenemos que ser muy bien organizados y con los objetivos claros, cuando lo hacemos, listo, lo tenemos, Macanudo, paso posterior, es decir, no nos quedamos ahí, este fue el primer paso, se logró, listo, vamos adelante, pero ¿qué pasa? tenemos que seguir con nuestras bases, yo, disculpen que me salga el alma de profe, pero si llego a tomar un examen de las bases, no sé cuánto vamos a aprobar, me incluyo, levanto la mano primero, así que, por eso creo que tenemos que otra vez volver a la escuela en nuestros momentos que tengamos y nos ponemos a leer un poquito, a ver qué hacemos con la droga, qué hacemos con la inmigración, etcétera. Así el Benito, bienvenido, hola, Fabián, bueno, con el ingeniero Sinali hemos trabajado en estas últimas tres semanas realmente a destajo, un fenómeno dirigiendo el equipo que amplió las bases, una cosa extraordinaria, todo mi reconocimiento Fabián, Alberto, qué gusto, pareciera que no te veo nunca, estamos todo el día, Alfredo Zolioski, qué tal, cómo te van, María Canalis, aprendiendo, yo también, no te preocupes, somos dos, María Eugenia, qué grande, qué gusto, estás, Rubén Alvarado, pero un gustazo, Emiliano Campo, Emiliano, ya me estás preguntando, Santi, qué opinión tenés acerca de la cuarentena, sí o no, esperaba preguntas difíciles, pero esta me está, me está superando, a ver, la cuarentena por sí mismo, tal como la llevaron, falló, creo que tenía un sentido, que no se logró, y, en este momento, creo que están viendo, de qué manera tapar los huecos, porque esto es algo, que estamos reaprendiendo todos, lo que sí sé, que, una cuarentena, que, que, rompa el esquema, de, comercial, digamos, de las ciudades, directamente nos mata, es decir, nos deja, en una posición, realmente muy difícil, ya no por la cuarentena, estoy pensando en comer, quiero, fíjense qué curioso, y qué sonso, por ahí diría alguno, pero esto está inserto en nosotros, yo quiero pagar los impuestos, es curioso, que le den, por hablar, un, un apoyo, que se llame, como se llame, a un montón de gente, menos la clase media, ¿por qué? ah, porque tenemos ingresos, eso sí, ¿saben qué, qué hubiera hecho yo, si me hubieran pagado el ingreso, de esos 10 mil pesos, el IFE, ahora me acordé, yo hubiera ido a pagar los impuestos, para no seguir debiendo, son tan pavos, por ahí, de pensar que el pueblo es tonto, que con franqueza, creo, que muchos van a tener que rever, cuál es su objetivo, hasta de vida, no solamente un objetivo político, y me parece que en eso, la cuarentena nos ha golpeado, fíjense lo que están pasando con las clases, los chicos, los vivo yo, personalmente, lo han bombardeado, con 150 tipos de, de deberes, ¿cuál es el sistema pedagógico, que se aplicó ahí? ¿Qué metodología, estamos utilizando? Me quedan mis serias dudas, y tengo mis, mis cosas, como para discutir, con todos los profesionales, que quieran, de que esto, con franqueza, creo que, no ha funcionado, pero bueno, es lo que estamos teniendo, en este momento, Osvaldo Cangelosi, ¿entendí bien que das clases? Sí, doy clases en las universidades, en posgrado, en la Universidad Tecnológica, y en la Universidad, en carreras de grado, estoy en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Ingeniería en Transporte, y en la UADER, estoy en tres facultades, donde, en una de ellas, soy profesor de tesis, así que también estoy leyendo, todas las investigaciones, de mi URISES. Gabriel, ¿hay algún referente acá en Concordia? En Concordia, lo tenemos a Martín Marino, yo de luego, te pongo en contacto con él, y yo ya te había escrito, me parece, en el Face, así que si querés, luego ampliamos, pero mandame un mensajito, yo te respondo enseguida, Martín Vizgarra, de Tucumán, querida provincia, bellísimo, Pilar, gracias, porque eso no me acordaba, no me acuerdo quién lo había dicho, no sé si fuiste vos, cuando dijiste, hay cosas que son imposibles, pero son imprescindibles, y el posibilismo humano, rompe la imposibilidad, y esto lo demuestran grandes países, en todo sentido, uno de ellos, por ejemplo, que hoy en día se llama, los Países Bajos, para ganarle el terreno al mar, uno dice, no, es imposible, y lo hacen, otros, en otros países tienen, enormes, dificultades, y créanme, que uno de ellos, es el agua, hoy en día, acá nosotros lavamos nuestro auto, con agua potable, riego las plantas, con agua potable, ya tenemos un problema, ¿no? Pero, nosotros los derrochamos. Carlos Barreto, ya me hicieron el rechazo, que vos decís, pero yo pienso en la patria, y nada más, sí, correcto, miren, hay técnicas, que son aplicadas, en el área comercial, y es curioso, como por ahí tienen tantas ligazones, esto se usa, en lo que son las redes de mercadeo, en las redes de mercadeo, a vos te piden, que, traigas tres personas, de tu mayor confianza, en este, en el grupo, estamos aplicando, cierta estrategia, porque está a nivel mundial reconocido, donde decimos, con uno, somos campeones, con dos, soy un comandante intergaláctico, con tres, le estoy sirviendo una taza de café a Dios, entonces digo, si yo tengo dos o tres personas, de mi mayor confianza al lado mío, no hay, no hay nada que uno no pueda hacer, no digo que no tenga, sacrificios, no digo que no tenga, que uno, secarse, porque hay que laburar, pero sí, gracias ahí, Pilar, porque eso me hiciste acordar, pero es imprescindible, que lo hagamos, de una u otra manera, Ale, opinión sobre defensa, y cómo mejorar, por dónde empezar, trataré de ser breve, el proceso de desmalvinización, sumado, a todas las historias, que ya, la gente que apeinamos, un poco más de canas, sabemos que lo vinimos, desde el año 70, han desvirtuado, todo tipo de, de criterio, lindo, en esto, las fuerzas armadas, se nutren de una sociedad, que lógicamente, si la sociedad no está bien, las fuerzas armadas, no van a estar bien, también la fuerza de seguridad, impacta, y las fuerzas policiales, tanto nacionales, como, las provinciales, y en esto, siempre hay un desconcepto, porque la gente, no tiene por qué conocerlo, pero, las fuerzas armadas, ejército, marina y fuerza aérea, las fuerzas de seguridad, que son la gendarmería, la prefectura, y la policía de seguridad, aeronáutica, son tres, cada uno con sus misiones diferentes, y después están las fuerzas policiales, la policía federal, que es a nivel federal, a nivel nacional, al estilo FBI, en Estados Unidos, y después tienen las policías provinciales, cada una con sus características, sus homogeneidades, o sus heterogeneidades, son realmente complejas, en defensa, hay que, retomar, y por eso me parece muy curioso, también, como con tanta liviandad, dicen, no tenemos, hipótesis de conflicto, damas y caballeros, todos tenemos conflicto, hasta en mi casa, cuando no me alcanza la plata, para pegar, para pagar, en el súper, tengo un conflicto interno, un país, un país tiene millones de conflictos, y en particular, un país como el nuestro, tan rico, donde todas nuestras riquezas naturales, son, miradas con mucho detenimiento, por el resto del mundo, nadie son yo, tenemos, todas las, las, las características de clima, que ustedes se puedan pensar, sin embargo, lo subestimamos un montón, y no los cuidamos, siempre miramos para afuera, que lindo está Miami, que lindo, yo no digo que no vayamos, me encantó, yo estuve en Egipto, y digo, era como entrar en un libro de historia, pero, ¿cuántas cosas tenemos acá? ¿Cuántos conocen, las ruinas de San Ignacio, por ejemplo, por dar una idea, y después Tucumán, Salta, Jujut, toda la gente del norte, Mendoza, San Juan, la cual los conozco, caramba, y los tenemos que cuidar, y nuestras fuerzas armadas, han sido limitadas, lo han ido acortando, cada vez más, para que no puedan cumplir con su fusión, hay que revitalizarla, hay que darles, los objetivos, mediante hipótesis del conflicto, porque vos apuntás y decís que hay, hoy en día, uno de los problemas serios, tenemos el narcotráfico, las fuerzas de seguridad, no pueden por sí solas, es un colador el norte, no solamente, por problemas graves, como el narcotráfico, sino, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto, porque la comunidad boliviana me merece su mayor respeto, pero cruzan de a 3.000 a 4.000 personas, para cobrar el IFE en el Chaco, o en Formosa, temas que hay que solucionar, el tema defensa, hay que hacer un recuento de sus capacidades, así, ¿qué es lo que tengo que hacer? esto requiere de un trabajo de arquitectura de nación, que hay que borrar y hacer de nuevo, hay que llamar a los que saben, gente que peina canas, los más jóvenes, los que tengan conocimientos integrales, y sentarse, y tenemos que diagramar de nuevo, pero no podemos quedarnos como estamos, dejándolo, alguien me lo comentó en estos días, me dice, las instituciones armadas están para expulsar a la gente, claro, porque la gente que se quiere quedar, no tiene incentivos para hacerlo, si ni siquiera protegen, por lo que entró, que era para proteger principios y valores, de los cuales su nación requiere que ellos pongan en juego para con nosotros, y es más largo, pero no me voy a extender más de eso, Ale, Neuquén, Cristian, ¿cómo reactivar el trabajo? Idea, en principio, voy a cometer un sincericidio, pero hay que dejar de robar, si acá, el gran problema es que tenemos un estado elefantiásico, sosteniendo vagos, y sorry, lo digo con todo el respeto y todo el dolor, pero también con toda la firmeza de saber que yo no voy a mirar para el costado, sabiendo que acá hay algo que no funciona, todo el estado se mantiene con los impuestos nuestros, vamos a subsidiar el transporte, sí, con mi plata, vamos a subsidiar, yo no digo que no haya que atender, porque el tema social es muy complejo y muy grave, y no tiene una sola solución, ni una sola mirada de una persona que le está hablando acá por la cámara, tiene otras connotaciones, y realmente hay que atenderlo, pero hay que atenderlo a los que realmente necesitan, generar trabajo, ¿cómo es? a ver, ¿quién da trabajo? ¿el estado? no, el estado se nutre de impuestos para dar, vos lo que tenés que generar es, que el privado haga, tenga su capacidad de poder iniciar sus pymes, sus pequeñas y medianas empresas, que el grande pueda dar más trabajo, lo que sí hay que trabajar es en otra cultura, decir, a ver los grandes, vengan para acá, ¿qué es lo que estamos haciendo? reactivar el trabajo es reordenar las cuentas en principio, acá plata, plata hay, hay que direccionarla donde tiene que ir, hay que dar incentivos, pero caramba, hay provincias que están muy bien, y hay otras que están muy mal, ¿cuál es el problema? no digo muy bien, porque están todos tirando manteca al techo, pero están mucho mejor administradas, a pesar de todas las discusiones que podamos tener, hay algunas que han sido administradas mucho mejor que otras, Juan Bunche, ¿alguna opinión sobre la problemática del río Uruguay, contaminación? bueno, esta es una larga discusión y una larga historia entre ríos, el río pudo frenar un poco el tema de las pasteras, sobre el río Uruguay, de una manera consensuada, y fueron los vecinos, fue la gente la que se levantó, no vi que el gobierno tuviera toda la fuerza, o todo el interés para poder hacerlo, sin embargo, la fuerza de la gente hizo que el gobierno tuviera que tomar cartas en el asunto, se hicieron muchas cosas, no alcanza, realmente no alcanza, y no es solamente el problema de la contaminación, Juan, es el problema de poder explotarla económicamente, ejemplo, el puerto de Concepción del Uruguay, entonces, ahí es donde lo visité personalmente el año pasado, con mis alumnos, para que vean realmente la realidad, así que, hay para discutir bastante, pero el río Uruguay y el río Paraná, no están siendo usados, es más, tampoco lo administra la provincia, salvo pequeñas cosas puntuales, todo está en nación, ¿qué es lo que pasa? Por eso también, en nuestras bases, lo que se trata de ver, es que las provincias tengan un mayor control sobre su propio territorio, y poder explotar sus recursos naturales, de una manera más efectiva, más eficiente, que no es lo mismo. Alberto, María Rosa, ¿cómo están? Carlos Aveleira, ¿cómo estás? Tengo que tomar contacto contigo también. Rubén, gracias por comentar mi pregunta, creo que mi compromiso debe ser igual al tuyo, por estar acá, y además por preguntarme, y ojalá te pudiera dar mayor respuesta, lo podemos hacer en privado, saben que mi teléfono está abierto para todos, no tengo ningún inconveniente, solo que lo que hay que hacer es dialogar, ahora me toca a mí estar un poco en este monólogo, porque me veo yo solo, a ustedes no los veo, solamente las preguntas que me hacen por acá. Gustavo, es primordial el apoyo incondicional del pueblo, para lograr hacer los cambios urgentes, y no debemos cometer uno de los peores errores, del gobierno de Macri y Fernández, los cuales cuando asumieron el poder, les ganó la soberbia, y no tuvieron diálogo directo y claro con la gente. Cuando dicen, comparto con vos Gustavo, cuando dicen que les ganó la soberbia, también yo les digo, la soberbia les tapó la ignorancia, muchas veces son soberbios porque no saben qué hacer, y llegaron y dicen, bueno, ¿y ahora cómo armamos? Y la pregunta es, ¿cuáles son las gas? ¿Quiénes son los que toman las decisiones en determinados lugares? ¿Qué es lo que hacen por ello? ¿Cuáles son los resultados? Vayan a una empresa privada y díganle que no van a tener resultados. Al otro año no estás, o al otro día, o al otro mes. Entonces, por eso creo que debemos aprender de los privados, sí, pero el Estado tiene que ser un motor fenomenal, pero de efectiva, de efectivos resultados. ¿Por qué? Porque le tenemos que devolver a la gente, es lo mismo cuando le digo a mis alumnos, cuando salgan a trabajar. Ustedes tienen la obligación de devolverle al país lo que el país le acaba de dar a ustedes gratuitamente, que es tremendamente, es la educación. Y respecto de eso, hay mucho para charlar en las bases. Este es un pequeño resumen, donde sabemos que no puede ser gratis para todos. Primero pensemos en nuestro país y luego los de afuera. Pero eso es largo para charlar, no soy Carlos Pampillón, así que no me voy a meter en eso. Solo que debo pensar en mi provincia como si fuera mi país. Y al tener esa soberbia y al no saber qué hacer, es lógico que no va a tener diálogo con la gente. Si la gente le va a enroscar en la cara, le va a decir, ¿por qué no lo haces? Pero hemos perdido esa capacidad de criticidad directa y que con nuestro voto podemos castigar. No lo estamos haciendo. Tenemos que reaprender. David Álvarez de Mendoza. Osvaldo Cangelosi. Mirá qué buena pregunta me hacen. ¿Te obligan a dar en lenguaje inclusivo? Vean. La universidad donde yo estoy, en una de ellas, se aprobó una resolución por consejo directivo, que es el órgano superior, es como decir el parlamento del país, para aquellos que no conocen la actividad académica, aprobó el lenguaje inclusivo. No es obligatorio, pero aquel que, por ejemplo, me presenta una tesis escrita en lenguaje inclusivo, yo tengo la obligación de aceptársela. Por supuesto, tengo que hacer un ejercicio, primero con mi mente, segundo con mi espíritu y segundo con mi volátil corazón que no soporta ver cómo se escribe. Lo que les digo a todos es, ¿saben qué pasa? Que este trabajo es público luego. Yo no estoy en contra del lenguaje inclusivo. Es decir, lo respeto. Pero si ustedes me preguntan, ¿qué hacemos con el lenguaje inclusivo? Lo elimino de plano, porque me parece un horror que nuestro lenguaje, nuestro castellano, que es tan rico para transmitir en las poesías, en las historias, en las editoriales, donde podamos leer nuestra lengua, es riquísima, lo estemos arruinando de esta manera. Es mi apreciación. Respeto lo que se da como ley dentro de mi universidad y lo tengo que cumplir. Lógicamente, no puedo ir en contra. Si en algún momento se me da la oportunidad para expresar de que no estoy de acuerdo, lo haré. Pero no tuvimos tampoco la oportunidad. Es decir, en cierta manera hay una imposición. Espero haberte respondido con eso, Osvaldo. Jorge Zamudio, ¿cómo te va? Gabriel, Vanessa, Pilar, San Martín lo dijo, se lo dijo a Redón cuando dijo no me pida más carajo lo que pretende es imposible. Me hace acordar otra historia que tiene que ver donde estuve prestando servicio con Naciones Unidas que eran a los turcos que le decían no, no vas a poder pelear contra el Estado. Y en 1200 hicieron su, lo que se llamó la resurrección y su revolución de Estado. Naturalmente, nada fue gratis y costó sangre, sudor y lágrimas. ¿Qué opina de la educación María Navarro? ¿No podemos negar el lenguaje inclusivo? En las actuales circunstancias el lenguaje inclusivo está aceptado por un montón de instituciones, desde la Universidad de Buenos Aires, otras universidades que llevan adelante eso. Yo no sé si porque están convencidos o porque simplemente les arrima intereses de votos para poder sostenerse en el poder. La verdad que no lo sé, habría que hacer un estudio mucho más fino, pero no te lleva a nada porque si vos llegabas a poner una tesis y una investigación genial y lo ponés en lenguaje inclusivo ya les cuesta en el exterior hacer el pasaje digamos a inglés donde todo el mundo se maneja, ¿cómo lo harías con el lenguaje inclusivo? La verdad que te llevaría a pensar en esas traducciones cualquier cosa o simplemente que se te rían en la cara porque va a decir ¿qué idioma me estás hablando? Es una opinión insisto respeto lo que para mí la resolución del consejo directivo es ley y se respeta pero no estoy de acuerdo con ello tengo mis argumentos que bueno en algún momento serán escuchados pero intentaremos que el día mañana cuando tengamos poder de decisión ver de qué manera podemos recuperar nuestra lengua Ariel Dogos ¿cómo te va? Omar Martini de Ollo Lavarría siento lo mismo con respecto a la educación a María Canalis no saben cómo seguir es una década más de años perdido ¿sabes qué? me hiciste acordar algo que le dije a mi hijo que está estudiando en La Plata él me decía papá pero perdí un par de años hijo invertiste en tu madurez pero para que no sienta que esos dos años fueron al Divino Otón y que los pueda revertir que no sea un fracaso que sea una experiencia que la pueda explotar y en esto somos los más grandes los que tenemos que guiar pero bueno quisiera saber cuántos de esos grandes que tienen el poder de decisión están guiando bien o simplemente no tienen tiempo porque están perdiendo todo su impronta en cualquier cosa menos pensar en la sociedad que nos necesita Jorge Carlos con respecto a la inteligencia estratégica en defensa ¿cuál es tu opinión sobre todo en hipótesis de conflicto con países de límite? es una pregunta muy grosa Carlos que seguramente nos va a dar para discutir más adelante pero si nosotros no tenemos una mesa multidimensional le llamo yo porque no solamente pueden participar solamente militares tienen que participar historiadores tienen que participar arquitectos hay un montón de gente nosotros tenemos conflictos de vieja data que no han sido resueltos y los vamos a seguir teniendo porque insisto nuestra 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 frontera es un colador porque todo el mundo quiere nuestras riquezas naturales y no los estamos defendiendo y no solamente lo que es adentro lo que es afuera lo que es nuestro nuestro sector de frontera y lo interno y nuestras y nuestras grandes este nuestros grandes cuidados que debemos tener nuestras centrales nucleares yo creo que han 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 desbastado eso que vos llamás inteligencia estratégica porque los conflictos los tenemos y los tenemos con todos lo dejarían un poquito de lado a lo que sería Uruguay porque es casi como un país hermano pero también tenemos conflictos limítrofes ejemplo como lo que toqué hoy la pastera así que esto está para largo y tendido pero creo que hay que rearmar la inteligencia estratégica porque no simplemente la han desbastado y han colocado gente para desviar la atención simplemente esto es un plan muy bien definido y que viene de hace años para tratar de aplicarlo y lo están haciendo Germán Daniel Astero exacto imposible pero imprescindible esa fue la respuesta de San Martín Mariano me pregunta desplazamiento de la sociedad hacia otro territorio de la república ya que se encuentra la mayor parte en capital federal y GBA que que dedo pusiste en el ventilador la única manera de poder desactivar el gran Buenos Aires como está es que vos puedas generar una una esperanza de de vida diferente en otros lugares además creo y disculpenme lo que voy a decir me parece que Buenos Aires es demasiado grande para ser una sola provincia porque todo se define ahí yo no sé si no es momento de repensar incluso hasta la provincia de Buenos Aires pero eso hay que discutirlo con otra gente que seguramente sabe más que yo pero hay que hay que hay que desconcentrar ahí no puede ser que todavía y disculpen esto también seguramente entraré en conflicto en el buen sentido con mucha gente donde todavía no hemos salido del pensamiento de unitario y federal así que creo que es necesario que hagamos una una revisión muy fina de de estos temas que están tocando acá Caro Vincent ah gracias espero espero serles claro en las respuestas Roberto me pregunta es policía y seguridad aeroportuaria y son fuerzas federales como PFA prefectura y sí la PCA sí correcto son fuerzas las fuerzas a ver fuerzas armadas fuerzas de seguridad y fuerzas policiales las fuerzas de seguridad es justamente la PCA y pero la 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 policía federal argentina no es policía de seguridad es policía es está dentro de lo que se llama fuerzas policiales que se debería hacer con las tomas en el bolsor y en Mascardi que están vendiendo lotes por internet que preguntito a Caro voy a ser concreto y directo todo aquello que desmadre el orden simplemente hay que actuar acá no se actúa por intereses espurios porque le sirve para para este colocar espacios de conflicto en distintos lugares aparte no van a elegir ir a tomar tierras por ejemplo al sur de comodoro rio adavia no ellos van al lago Mascardi que curioso justo un lugar tan feo no me tiembla el pulso no me temblaría el pulso si tuviera la decisión que los saco a todos se los invita a irse y que no me vengan con esta historia de que los mapuches los mapuches no forman parte de nuestra historia argentina eso es una historia importada por eso hay que tratar de 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 dialogarlo bien porque ellos no tienen no tienen ningún tipo de derecho si no defendemos nuestro territorio el día de mañana así como pasa eso va a venir a tu casa te dice bueno discúlpeme como no tengo casa yo lo quiero lo dijo el otro día Juan Grabois a todo el que le sobra una casa tendría que regalársela al otro ¿por qué? mi esfuerzo me parece que todo el mundo se está equivocando de cabo a rabo no sé quiénes son esta gente como hay algunos gremialistas también que son francamente discúlpeme la palabra pero son impresentables no me representan para nada pero bueno ¿qué piensa? y encima dice lo están vendiendo no olvídate no solamente no lo van a poder vender y los declaro todos nulos sino que los saco directamente bueno a ver ¿qué es lo que quieren hacer? primero vamos a ponernos a trabajar no vengan a imponer cosas que no que están fuera de todo contexto porque con esa intención caso me fuera me voy para allá y me pongo a levantar una bandera no esto no es así esto ya es un vivo a la pepa un desorden ¿qué piensa sobre el extranjero Jorge Vallejo que cobran beneficios y no vive en el país? bueno todas estas preguntas son para Carlos creo que me va creo que Carlos me va a fusilar en plazas públicas parecía que estuviera haciendo un proselitismo por acá voy a intentar estar en la misma línea de él porque él tiene mejores respuestas que yo pero a ver extranjeros que cobran beneficios pero no tengo duda ¿qué extranjeros? acá primero que tengo que ver quiénes son los que van a cobrar beneficios en mi país de extranjeros cero cero simple cortito y al pie como diría lo popular cero Raúl Alfredo Morira ¿qué opinión le merece el sistema previsional argentino? a ver ¿con qué se financia el Estado? con el sistema previsional está quebrado están matando lo que es el futuro de nuestros de nuestros no voy a decir abuelos porque parece ya un esquema populista de la gente que ha laburado toda su vida y que necesita ir al descanso de acuerdo a lo que la ley fije me parece horrendo y si se utiliza el sistema previsional para financiar algo tiene que tener claramente un beneficio y no lo hay el beneficio son para unos pocos y que curiosamente después oh la plata no está creo que tenemos que reverlo todo eso como revitalizar a la fuerza armada como debe ser servicio militar comparto eso a ver el servicio militar no como era antes el servicio militar servía para tener una fotografía de dos grandes cosas y que lamentablemente eso se perdió la primera que como todo el mundo eran por sorteos ¿se acuerdan? ahí no había número bajo todo el mundo que le tocaba a los 18 años tenía que pasar por un hospital militar por un hospital público o por el que tuvieran los acuerdos necesarios que hacían ver cómo estaba de salud teníamos una fotografía de nuestra juventud esto en primer lugar en todos los aspectos y el segundo cómo estaban en la parte de educación yo creo que tiene que volver el servicio militar sí con otras con otras particularidades uff Gabriel Longuino hay que tirar la basura al Tratado de Madrid ni el Tratado de Madrid ni ni siquiera voy a adentrarme en eso ni siquiera quiero pensar en Madrid porque esto de de importar soluciones de otros lugares para nuestro país no tiene sentido se debería tomar medio urgente con el tema sindicalismo bueno ese es uno de los de los problemas que tiene que ver con el el grado de corrupción y de clientelismo político sin duda que al sindicalismo igual que a los grandes empresarios que han también cometido los grandes errores hay que ponerle reglas muy claras pero bien establecidas creen que va a ser fácil se nos van a incendiar cada esquina del país si no lo hacemos creo que estamos en un problema porque no lo vamos a recuperar hay que hacerlo sí la PFA es una fuerza federal sí sí es una fuerza federal como la gendarmería sí lo que pasa es que insisto esto es por 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 grupo sí porque veo que ya es la tercera pregunta que me hace o a ver fuerzas armadas y yo creo que Carlos Abrega lo sabe muy bien fuerzas de seguridad y fuerzas policiales en eso de las fuerzas policiales la PFA lo han incluido para trabajar si es correcto porque dependen tienen otra dependencia es verdad pero como si vamos a lo que es el objetivo en sí mismo son fuerzas policiales no deja de ser una policía que después les querramos dar otro tinte sí bueno después tenemos miles para discutir pero y es la única que abarca el territorio nacional estoy totalmente de acuerdo con vos Carlos sí buenas noches vivo en Rosario le consulto qué mirada tiene con lo que está pasando con el incendio en la isla y la mirada de gobierno de esa provincia que no emite a ninguna mirada o comentario con respecto a los incendios Paraná y Santa Fe es una ciudad de región estoy hablando de Santa Fe capital están bien claros y definidos los límites los podemos observar en este lugar tenemos una gran una gran frontera acuática con Santa Fe con sinceridad creo que hay muchos que no tienen la menor idea de qué hacer ni cómo hacerlo entonces le dicen no, la culpa es de Santa Fe el de Santa Fe le dicen no, las culpas son de los de Rosario los de Entre Ríos salta a Rosario y dice la culpa la tiene Victoria y la Victoria dice no, pero está del lado tuyo no han aprendido a trabajar en equipo qué me importa a esta altura de quién es el problema si lo podemos solucionar los dos donde estamos en una ciudad o región donde estamos en dos provincias que estamos utilizando el mismo río y que ecológicamente nos están haciendo pedazos que estamos buscando la responsabilidad del otro trabajen en equipo esto habla de la impericia la inhabilidad y por qué no a veces la estupidez trabajen en equipo tenemos un problema enfrentémoslo juntos trabajar juntos es un problema claro que sí pero pongámonos a trabajar si para eso la gente nos eligió si no hagamos dejemos que trabaje cualquiera espero que te hayas contestado eso no emiten mirada o comentarios porque tratan de culpar uno al otro es realmente sonso no quiero no me sale otra palabra disculpen y llega hola un mit para la próxima Santiago con todo gusto Gabriel buenas noches gracias a ti mirando los políticos están divorciados la realidad la capacidad de medidas necesarias para ocupar cargos públicos sí Claudio totalmente a ver tenemos una impericia una falta de gente profesional que esté trabajando en los lugares de importancia y nos sobran profesionales en nuestro país caramba tenemos de todo lo que pasa es que no lo dejan llegar o hacen pagos políticos no lo sabemos todo el mundo sabemos ya lo conocemos no vamos a entrar en detalle pero en esto nosotros si llegamos ese poder de decisión lo tenemos lo tenemos que cambiar ese chip hay una cosa extraordinariamente atroz que es decir ¿cómo puedo hacer pelota a mi país de la mejor manera? es curioso ¿qué se piensa de la depredación contra los recursos y tícolas de Paraná lindante con corriente y Santa Fe? muy parecido a lo que acabo de decir con respecto a los incendios en vez de trabajar en equipo estamos jugando a ver quién es más importante para controlar el río ¿saben qué? el río Paraná no lo controla la Argentina el río Paraná no lo controla el Brasil con su más de 170 o ya creo que son cerca de 240 disculpen el número pero de 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 ahora el nombre ya me va a salir de los de los diques hay un viejo profesor mío en la facultad de hace más de 30 años que me decía el país de río arriba controla el país de río abajo clarito y de alpargata y nosotros estamos peleando a ver cómo cómo le puedo robar más el pescado al otro no esto es es casi ridículo pero bueno si no nos ponemos a trabajar las provincias en forma coordinada y profesional y con con una multi con una multidimensión disciplinaria estamos en el horno de 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 que bueno contra esa imposición de lenguaje que pasa con los demás lenguaje inclusivo como el braille bueno estás dando la 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 solución silvia de 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 antes que un lenguaje inclusivo le enseñaría en enseñar el lenguaje de señas el braille claro que sí caramba eso está científicamente en el mundo comprobado pero le daríamos todo la impronta para que tengamos un poquito más de de cultura en esa gente nosotros para poder hacer eso como quisiera hacerlo lenguaje inclusivo claudio y otros temas impuestos son las dictaduras de las minorías si son las minorías claudio darío lo vais a como te va máximo lenguaje inclusivo es el lenguaje exclusivo me encanta máximo él es más directo yo soy más poético en este aspecto y si cada vez son más entonces quiere decir que la sociedad está siendo estupidizada a pasos gigantados por esta cultura si máximo y pero vos sabés que también eh eh adhiero a lo que vos estás diciendo ¿no? pero es curioso también como mis alumnos eh en una gran parte estoy hablando de un 80% por arriba no quieren utilizar el lenguaje inclusivo por más que todo el mundo apoya porque es lindo porque es cool porque es marquetinero pero ninguno lo escribe porque se le dificulta porque no le interesa porque no van a encontrar un manual que esté en el lenguaje inclusivo de lo que ellos necesitan hacer investigación ¿qué preferís? ¿mercosur o libre tratado de comercio? miren hay preguntas que puedo tener una opinión muy personal y puedo estar totalmente errado por lo que uno conoce lo mío puede ser parcial pero Maya eh en este aspecto eh siempre que trabajando en equipo se sale mejor es decir si el equipo es trabajar en el mercosur y seríamos fenomenales Brasil es una potencia nosotros si no trabajáramos con Brasil es son cuestiones de de política ideológica lo que impiden hacer este tipo de trabajo eh podés trabajar en libre tratado de comercio también porque vos podés hacer puntuales con cada uno pero bueno eh eso es para discutirlo ampliamente también pero trabajar en equipo significa tener un como decíamos un mercosur ¿por qué no? pero hay que fijar reglas claras eh Raúl Alfredo Maroya en lo personal nunca permitiré que me impongan hablar o interpretar el lenguaje inclusivo que no incluya más que un grupo ínfimo de la población eh totalmente de acuerdo Raúl eh no 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 da para para mayores discusiones eh a mí el otro día a ver nos obligaron a todos los docentes a hacer el curso de la ley Micaela y le tuve que ir ¿está bien? esto fue por resolución debemos ir los docentes de ahí en más que yo esté convencido de que eso estaba bien que salí en otro costal hay mucho para charlar con respecto a eso por supuesto yo no voy a escribir en lenguaje inclusivo porque no es ni mi cultura ni mi metía ni ni me interesa tampoco solamente que respeto el lugar donde estoy porque las autoridades algo emiten y uno como eh también representante de un de un claustro docente no puede ir en contra de lo que sigue si no te tenés que ir entonces desde adentro hay que empezar a luchar contra eso eh Carlos a ver se fue entregada a la nación a la policía de Buenos Aires y ese mismo día nombró a Marcos Paz la emblemática comisaría de pesquisas que grande eso ahí tenemos historia para contar Carlos Martín yo también creo que con el tiempo la capital debe ser trasladada a otra provincia en este aspecto yo no sé ustedes saben que Alfonsín tuvo esa idea junto con otra gente para llevar la capital a otro lugar yo no estoy tan convencido pero lo que sí creo es que hay que tomar unas medidas con respecto a lo que es Cava y Gran Buenos Aires eh me parece que ahí todavía no se rompe el tema insisto de unitarios y federal Fabi llega que opina no sé de qué pero bueno ya lo voy a ver eh en Washington cree que la ex presidente apunta a acercarse peligrosamente a China y a Rusia como una forma de alejar al país del predominio estadounidense un negocio que preocupa especialmente la concesión del dragado y mantenimiento de la hidrovía del Paraná que deberá de ser licitado el año bueno Fabi en ese aspecto hay equipos técnicos trabajando que se están se están poniendo en contra de lo que está pasando con esta cuestión del mantenimiento porque no permiten que las provincias participaran entonces acá empezaron a haber equipos de trabajo de las provincias y acá sí tuve la oportunidad de escuchar en una tuvimos invitados y fui a escuchar y me pareció no muy buena la idea pero de la idea llevarla a la acción es largo y tendido lo que sí tampoco podemos hacer esta dicotomía hay porque si trabajo en Estados Unidos no trabajo con China y Rusia señores damas caballeros niños todo lo que estamos acá China y Rusia son potencias y creo que tenemos que aprovecharla solo que tenemos que diagramar muy bien qué es lo que queremos así piensen lo de la izquierda todo tenemos que tener por igual y si no es así puedo trabajar 10 o 12 horas por día y tengo lo que quiere progresar si señor si Gonzalo Rubén Cano cuando dijo que no le va a temblar el pulso con relación a la toma de propiedad justamente esa es la medida que muchos argentinos esperamos si necesitamos tener el poder para poder hacerlo ojalá no estemos muy lejos de eso yo estoy convencido que lo vamos a lograr pero cuando lleguemos no vamos a dudar no tengan dudas no vamos a dudar pero porque forma parte de nuestro acervo cultural y también de nuestra ya de algo personal que tiene que ver con que por eso estoy tan tan identificado con los valores y las bases de de renacer Pablo excelente no me está no me da tiempo a formular mis preguntas pero la contesta antes a veces sale el maestro de ciruela sorry Omar Martín la ley orgánica la ley de procesos justamente su decreto han sido bastardeadas contra la ley de este sector su requerimiento norma sí Omar es nefasto es lastimoso lo que han hecho con con todo han tergiversado todo tipo de de parámetros hasta hasta espirituales una fuerza se mantiene un equipo se mantiene un grupo una organización se mantiene por lo que el líder le está llevando hacia adelante y por lo por todo lo que genera en la pasión en el mantenimiento en la fe en la esperanza quiero resurgir quiero serlo qué nos ocurre bueno creo que por eso renacer está dando la tecla por eso creo que tenemos que encender la llamita y darle más oxígeno para que sea más fuerte porque tenemos que empezar a iluminar esta oscuridad tenemos una tormenta fenomenal la voy a pasar sí como hemos pasado todas pero no me van a doblegar para saber dónde quiero ir y en esto por suerte mucha gente me conoce sabe que no tengo pruritos en eso lo podré decir más suave más fuerte pero no tengo pruritos en eso los que persiguen subsidios no podrán votar es correcto esto está si después lo leen en las bases esto es la propuesta que tiene si tiene subsidios que pueden necesitarlo cuidado tampoco vamos a irnos a los extremos pero pierden su capacidad de votar sí muy difícil que lo podamos imponer pero es la idea y cuando tenemos una idea tenemos que llevarla a cabo y eso es lo que vamos a intentar hacer ¿qué opinión le merecen los tratados libres de comercio? a ver muy sencillo si yo tengo muy sencillo para mí pero para el país otra cosa si yo quiero tener un acuerdo con alguien yo no quiero salir perdiendo un libre tratado de comercio tiene que ser beneficioso para tu país si no lo es no lo hagas esperemos y vemos a ver qué otra cosa tenemos nueva Emiliano terminaría votando menos de la mitad del padrón electoral es verdad Maximiliano a la noche Fabio Villegas Washington cree que la expresidenta sí ese ya lo contesté uy está Carlos no lo había visto hola Carlos ¿cómo está? Argentina tiene una tasa de siniestros viales muy alta incluso en pandemia ¿cómo se podría trabajar para disminuir? fíjense que curioso tiene una pregunta ah Emiliano Emiliano hoy pero que parece el enemigo me está preguntando todo Emiliano es curioso como nos obligan a estar no digo que esté mal pero nos obligan a escuchar o tener una una clase obligatoria de cuatro horas dividido en dos semanas por una ley porque tuvimos realmente una cuestión muy nefasta y muy dolorosa en nuestra en nuestra entre ríos y no estoy en desacuerdo digo tuvimos que asistir pero nadie habla de los ocho mil muertos que tenemos por año más de cuarenta mil afectados por el tema de siniestros viales es decir tenemos una friolera suma de cincuenta mil somos uno de los que punteamos en el mundo con el tema de siniestros viales la ley que fue hecha en mil novecientos noventa y cuatro y fue promulgada a finales de mil novecientos noventa y cuatro dice que es obligatorio la educación en las escuelas ahora se llaman iniciales después de esta primaria secundaria son obligatorias en una pequeña investigación que hice en mi tesis porque tuve que hacer una tesis para ser especialista en docencia universitaria y ya terminé mi maestría ahora en docencia estoy en proceso de tesis justamente una de mis de mi trabajo es eso que es lo que estamos haciendo con la educación en este caso en la educación vial créanme que es lapidario y lastimoso saber lo que uno encuentra porque no se hace es decir vamos a seguir teniendo por los próximos años altas tasas sinestrales porque no se está educando a la gente y no es solamente el que conduce al peatón también tenemos un problema también de relaciones personales es decir hay muchas cosas que tenemos que centrar buenas noches que piensa de la depredación de la empresa china petróleo minería para con los recursos naturales en nuestra patagonia Néstor mira yo trabajé en una petrolera durante muchos años fui gerente liderando un proceso de seguridad en una petrolera muy importante en nuestro país en Copa de la Rivadavia es increíblemente duro pensar cómo la gente no sabe lo que lo que le cuesta a una petrolera no es por defender no estoy defendiendo el punto porque una petrolera no es lo mismo que una minera son dos cosas distintas y no es lo mismo el sur que irse a San Juan por ejemplo donde está la barri que hay infinidad de problemas pero son distintos son a ver nadie saca de su bolsillo para hacer exploración nadie saca de su bolsillo para decir mira tengo mil millones de dólares para hacer exploración y después vamos a hacer explotación de los recursos como pasa ahora en Bacamorra eso lo sacan de créditos internacionales y los internacionales tienen lo que se llama el famoso bono verde que tienen durísimas durísimas durísimos controles por ley por certificaciones de normas internacionales como las ISO como las nacionales como las IRAM para cuidar el medio ambiente por supuesto que en el medio con la tecnología y la ciencia que año a año avanza las cosas son mucho más complejas porque además son recursos no renovables por ejemplo cuando querían hacer prospección y exploración en Entre Ríos en una cuenca donde estamos Entre Ríos está basada en un lago de agua potable y lo hacen con fracking gran problema ya los Entre Ríos no lo conocemos hay que marcar reglas muy claras y también sancionar muy fuertemente aquellos que se desvían de lo que las leyes hoy en día son muy buenas muy duras pero el problema es quién las controla quién les pone el sallo a la cosa la autoridad de control donde tenemos que impactar en lo que es el control yo creo que se nos fue una hora catorce bueno sigo contestando Gustavo dice ¿qué opinión te merece la base china en el sur del país? lamentablemente cuando en un país tenemos una base y nadie sabe y nadie informó al país para qué se trata la verdad que todo el mundo va a estar pensando mal no me cierra en lo absoluto más allá que los acuerdos que pueden ser reservados tiene que haber una comunicación pública y me parece que todos tenemos una desinformación tremenda y creo que ahí hay como cuestiones que no han sido puestas a consideración no sé si tengo una opinión buena o mala no me gusta cuando no sé qué hace gente de afuera en mi país con semejante tecnología y que aparte son casi parece una región soberana de Trump bueno qué decir primero me voy a situar en él es el presidente de uno de los países más poderosos del mundo puedo combinar o no con él pero está manejando tremendo potencial y la gente lo apoya habría que ver por qué no me gusta su forma no me gusta su condimento personal pero capaz que el tipo por alguna razón está no me termina de cerrar en cuanto qué es lo que quiere con América Latina pero también América Latina hace todo lo imposible para que la gente de los países fuerte no nos den pelota qué opilás de peligro chino mirá Jorge China se está expandiendo a todo el mundo y hace 25 años un profesor mío también de la facultad dijo fíjense cómo corre el poder en el mundo el próximo es China no le erró les recuerdo son más de 1300 millones de chinos en un terreno en un territorio pero fenomenal con una estructura de negocios que además políticamente es diferente a nosotros tienen otra otra cultura milenaria nos ganan por lejos ahora nosotros somos los que tenemos nuestros recursos y ellos lo quieren bueno pongamos reglas claras pero que yo gane pero le tengo que decir a nuestra gente hacelo cómo lo hago y tengo que incentivarlo y no lo hago es ridículo los ecosistemas en peligro de extensión en eso ¿saben qué pasa? si una autoridad de control no es fuerte y no tiene claramente bien definidos los objetivos y no hay plata por debajo o hay una corrupción latente siempre por esos lados no lo vamos a frenar y tenemos que cuidarlo nuestro país es muy rico en ese aspecto Maximiliano jamás voy a permitir el lenguaje estamos totalmente de acuerdo justo iba a preguntar lo mismo con el tema de la base china de nuestro país ojalá nos pudieran informar mejor no me queda muy claro de qué está haciendo acá renacer es una máquina de crecimiento y buena sorpresa este hombre es otro genio argentino opa caramba no un ciudadano más como ustedes que tiene que ponerle polenta a nuestro país no bueno gracias Silvia se pone colorado no Gonzalo Raúl si no usted es docente en vía de transporte ¿qué pasa con el ferrocarril Luquiza? hoy tocaste un tema muy lindo intentaré no no irme por las ramas en el año 2011 y 2012 para el Consejo Federal de Inversiones hice el estudio referido en el ámbito digamos con la mirada de seguridad en esto el ingeniero Chinalli es el más idóneo para comentarlo porque él es especialista en ferroviario el tema del ferrocarril se lo voy a tratar de sintetizar rompieron el ferrocarril por acuerdo con los camioneros Menem para adelante nosotros teníamos una de las de las de las de las extensiones en trochas más más grandes incluso en el mundo fuimos uno de los precursores y finalmente por cuestiones espurias intereses y demás esto se cayó en pedazos y hoy en día el ferrocarril Luquiza que es un vector de crecimiento y de conexión económico no solamente de transporte de personas sino en lo que es transporte de cargas lo han lo han diezmado y saben que muchas de estas de estas vías que están en Entre Ríos están aptas para circular no lo hacen porque no hay decisión política es así de clarito no hay decisión política entonces está todo más caro y esto no es hablar que enfrentar al camionero con el del ferrocarril nada más lejos que la realidad solo que los negocios son diferentes no es lo mismo pensar en un avión no es lo mismo que pensar en un barco en un tren o en camiones las distancias son definidas las cargas que pueden transportar los costos asociados a esa logística es tendríamos que poner en funcionamiento los trenes urgente a Osvaldo que gran profe disculpen si me sobrepaso con el maestro de ciruela avisarle a Huesto que si se hagan que hagan algo a nosotros ya no buenas noches se va a descansar don Chinali gracias un fenómeno se viene la invasión china y ya lo están haciendo hace más de 20 años no se preocupen ¿qué opinión tienen sobre los políticos que actualmente ocupan cargos tengan causas judiciales es muy claro nuestras bases damas y caballeros son muy claras e incluso funcionarios que tienen que tienen que tienen una causa tiene que ser apartado inmediatamente simple que después se demuestre lo contrario hay que ver cuál es la carga de esa acusación pero si ustedes me preguntan la expresidenta que está como presidente del senado como cien y pico de causa discúlpenme pero me parece que es un chiste me están cargando yo no llego a pagar un impuesto y me meten preso casi es decir la ley tiene que ser igual para todos no todos no todos unos pocos que sean iguales para esa ley no es como que no me entra en lo que es mi pensamiento es ridículo simplemente tiene que estar fuera es como también cuando en el punto que no me acuerdo es el examen toxicológico para todos los funcionarios públicos del punto 22 nosotros estamos proponiendo eso no los quiero extender mucho porque no sé ni qué ni qué hora es uy caramba demasiado me han aguantado les pido mil disculpas a todos a vasallón Moyano sí tal cual yo fui uno de los que vi cuando estaba en el 2001 el crecimiento entre Moyano y Pereira que era el de petroleros cuando hicieron sus acuerdos para poder avanzar sí lamentablemente esto viene por acuerdos ya de hace muchos años y que supieron aprovechar no estoy en nada de acuerdo pero es lo que hicieron si hay tiempo y me querés dice Emiliano me gustaría que cuente cómo fuiste parte de la historia de la humanidad cuando estaba en Naciones Unidas cuando atraparon a quien le dispararon al Papa Emiliano pero creo creo que te lo puedo contar después pero bueno no tuve la fortuna de estar arriba en helicóptero cuando atraparon al turco Ali Alca en Chipre los soldados ingleses y que fue el turco ese fue el que le había disparado al Papa Juan Pablo II bueno pero después te lo cuento o se los cuento en otra historia bueno qué sé yo la vida tiene estas cosas que nos ponen en un lugar donde muchas veces nos sorprende hemos estado viviendo cosas que decir che yo formé parte de esta historia y bueno sí estaba ahí cuando lo atraparon creo que Estados Unidos tiene un gobierno excelente nunca pensé que iba a admirar a los yanquis acá sin embargo tenemos un gobierno que hace sí Maximiliano a ver podemos estar acordes o no que ellos hagan de una manera u otra pero saben que tiene una historia riquísima y como pueblo ellos saben que si un gobernante les miente al otro día no se puede presentar qué buena explicación con el tema del tren no entiendo por qué no lo entienden los políticos de turno porque hay intereses cruzados en el medio y hay corrupción Nelson es tan simple disparó los trenes tienen que volver sí unir el país que opina a las deudas de usura externa bueno ¿sabes qué pasa? te lo voy a explicar rápido e intentaré ser breve si yo le debo a mi amigo del súper y una vez me banca y le pago cuando yo puedo listo me banco pues estaba en un problema a la segunda hago lo mismo a la tercera tardé dos meses más en pagarle a la cuarta aparecía los seis meses y a la quinta le digo mirá no te puedo pagar disculpame la pregunta es ¿cómo confías en mí? es decir ¿la gente te va a prestar? sí te va a prestar pero no te voy a cobrar el 10% te voy a cobrar el 20% ¿sabes qué pasa? vos no sos creíble esto es lo que nos pasa como país es decir esto que lo digo con tanta simpleza es simplemente lo que nos está ocurriendo somos un país no creíble porque hemos sido unos chantas para tener nuestras como les digo a mis alumnos cuentas claras conservan la amistad ¿qué amistad voy a tener con el resto? para que me prestes y soy un desquiciado que no te pago nunca y pido lo que quiera para cubrir los costos propios míos la verdad que soy discúlpeme soy un delincuente si hago eso ya no tiene monopolio sí tu papá recién me puedo entrar soy hijo de padre entreriano mi madre es San José oh oh y San José Feliciano y mi padre Victoria un gustazo encontrarte Adolfo gracias por estar detrás de Santiago según una boina azul qué orgullo ah sí esto disculpe bueno esto es esto es algo que me quedó cuando fui jefe de una de una compañía en en Naciones Unidas y fue uno de los de los de los desafíos más lindos que tuve con gente maravillosa y que uno aprenda a trabajar son postas que por ahí uno tiene gracias pero mirás qué vista tiene me están chumbeando todo sí Rubén Canavellami felicito desde el punto de vista hoy por hoy es la mejor opción estoy agradecido gracias Rubén lo hacemos entre todos bueno creo que hasta acá podemos llegar saben que nuestros teléfonos están a disposición de ustedes soy uno de los cinco operadores políticos junto con un equipo monumental con el cual aprendo día a día con una conducción tremendamente fenomenal de Carlos y la gente que lo acompaña en su en su en su derrotero y en este desafío con el cual lo vamos a apoyar a muerte y en el buen sentido lo digo porque necesitamos volver a recrear la fe y la esperanza en lo que necesitamos hacer yo les agradezco a todos haber tenido este tiempo que llevaba una hora veinticinco y les pido disculpas si me excedí porque estaba pautado en una intenté verlo a todos y si a alguien no le respondí convenientemente están abiertos mis teléfonos para poder hacerlo así que les agradezco muchísimo les mando un abrazo fraternal desde nuestra Entre Ríos que los necesitamos a todos y estoy a disposición permanente un fuerte abrazo desde Renacer y con la patria en nuestras manos viva la patria los quiero mucho un fuerte abrazo y con un fuerte abrazo Gracias por ver el video